Arroyoga es un método de desarrollo personal y creativo, está desarrollado y creado por Rafael Martínez. Él hace más de 10 años comenzó a descubrir que era esto de la ingravidez y los beneficios que traía las inversiones y el trabajar en ingravidez. Rafael tiene una formación en nata yoga, empieza a sincronizar las posturas del nata con la ingravidez y diseñó un columpio que está pensado tanto en el color como en su forma de suspensión y en la tela para poder desarrollar y realizar los ejercicios. Gracias por ver el video.